Ahora el escándalo es con los cinemas Cinépolis. El 2 de noviembre, un pequeño niño de 10 años estaba viendo la película Ralph el Demoledor con su papá y de repente le dieron un balazo, al parecer, con una pistola de pequeño calibre. Él estaba sentado en la sala viendo la película y de repente le dispararon en la cabeza. Las personas del cine no supieron qué hacer, se lo llevaron a un hospital. Este es el tipo de arma que se presume que lo hirió el 2 de noviembre en los cinemas de Iztapalapa. Fue llevado al hospital de Dalinde, donde desafortunadamente murió dos días después. El papá está diciendo que Cinépolis jamás los ayudó. Cinépolis en su cuenta de Twitter está mencionando que hicieron todo lo posible, que jamás supieron que fuera un balazo. A ciencia cierta no se sabe qué fue. Hay una postura de Cinépolis Plaza Hermita. Pero hasta el momento, bueno, hay una investigación y veamos si Cinépolis tiene que indemnizar o qué es lo que va a suceder.